Esta vez, la mejor reina, la reina de este show, eso está mejor dicho. La reina de este show, la que mejor ha bailado esta noche, tiene 36 puntos y su nombre es ¡Alison Pastor! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Segunda bala! ¡Mejores pasos de la noche! ¡Qué bueno! ¡Bravísimo! Y ahora sí. Gracias, felicitaciones, Alison. Conoceremos la sentencia de esta noche. El jurado manda sentencia. ¡Triple! ¡Carla Rueda! Sentenciada, Cotito, una vez más. Un paso adelante. ¡Carla Rueda no está sentenciada! Yo no he terminado de hablar. Yo no he terminado de hablar. Pero, Carla, una bromita. ¡Triple sentencia! Yosméry Toledo. Está sentenciada. Sentenciada, Yosméry Toledo. Por segunda semana consecutiva. Con veintinueve puntos. ¡Yasmín! ¡Pasa sin pica! ¡Ja, ja, ja! ¡Se puso nerviosa! ¡Paula Manzanal! ¡Aplausos! 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 Está sentenciada. Sentenciada, Paula Manzanal. ¡Lesslie Moscoso! ¡Se puso bien nerviosa, Lesslie! ¡Aplausos! Janet Barbosa Uy Está sentenciada Sentenciada Janet Barbosa Acompaña a Iomeri y a Paula Señoras y señores La tercera gala ha terminado con triple sentencia Y desde este instante Pueden empezar a votar Dentro de cinco minutos pueden empezar a votar Tú eliges si quieres que se quede Janet Barbosa Y pase a la siguiente gala O prefieres que sea Paula O Iomeri Toledo La próxima semana Conoceremos el resultado Por esta noche Espero haberlos divertido Espero que estas reinas preciosas Hayan llevado el cometido de Sana diversión En familia Y aquí en América Los veo la próxima semana Dios mediante A las nueve de la noche En un nuevo Reinas del Show Gracias por hoy señoras y señores Muchas gracias Esto es Reinas del Show Hasta la próxima semana Eso